Saludos, soy Daniel Raventós, vuestro monitor de inglés nivel iniciación para el Centro Cultural Hortaleza del Distrito Hortaleza. Vamos a continuar con este vídeo con las oraciones que nos habíamos quedado viendo el otro día. Recordamos que es el tema sobre la casa, el hogar, ¿de acuerdo? Y habíamos iniciado estas useful sentences, es decir, frases útiles. Habíamos visto las diez primeras y hoy vamos a continuar con las demás. Empezando por la número 11. Así que, number 11, why... no, me parece que... Ah, sí, sí, está. Why do you have a fireplace? You live in Miami. Tenemos primero una pregunta y luego tenemos una exclamación, ¿de acuerdo? La exclamación es con una frase afirmativa, una frase afirmativa normal terminada con el símbolo de admiración, ¿de acuerdo? So, why do you have a fireplace? Tenemos, como sabéis, aquí esto es un cuasi. Un cuasi, la fórmula para la pregunta del cuasi. Cuestión word, en este caso why, la cuestión word, que es la q del cuasi, ¿de acuerdo? Significa porque el auxiliar de presente simple, do, ¿de acuerdo? Que sería la a del cuasi, luego iría la s, el sujeto, aquí you, ¿de acuerdo? tú, y luego la i de cuasi, el infinitivo, have, y luego ya los demás. ¿Por qué tú tienes una chimenea? Fireplace, lugar de fuego, chimenea, ¿de acuerdo? Esto es una pregunta y continúa esa persona con una exclamación y dice, you live in Miami. No se dice Miami, se dice Miami en inglés, ¿de acuerdo? You live in Miami. Why do you have a fireplace? You live in Miami. Tú vives en Miami o en Miami, como lo queráis decir, en español me da igual, en inglés Miami. Tenemos, por lo tanto, la pregunta y la exclamación. Bueno, vocabulario aquí tenéis. Fireplace, chimenea. Number 12. The living room is a mess. The living room is a mess. Es una frase sencilla, en afirmativa, no tiene mucha complicación. Living room es la sala de estar, ¿de acuerdo? En castellano también podría ser lo que nosotros denominamos, el concepto que tenemos nosotros de salón, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Más o menos, más o menos. Porque el escrito salón en inglés, salón con doble O, eso tiene más que ver con los sitios estos del oeste, la taberna y tal, pero el concepto español del salón es que en realidad es más como una sala de estar, en fin. Normalmente sería un living room, ¿de acuerdo? Para traducirlo al inglés. Y mess significa desastre, ¿de acuerdo? The living room is a mess. La sala de estar o el salón es un desastre. Normalmente entendido como que está todo caótico, que está todo revuelto, que desordenado, con ese sentido, ¿de acuerdo? Ok. Number 13. We don't have a dining room. We don't have a dining room. Nosotros no tenemos un comedor, ¿de acuerdo? Dining room, en realidad, dining, viene de la palabra dinner, que significa cena, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en la vida de los anglosajones, bueno, normalmente se desayuna, normalmente en la cocina, la comida de mediodía se suele hacer fuera, es decir, los estudiantes comen en la escuela, en el colegio, en el instituto, mientras que los adultos que trabajan normalmente se toman el almuerzo, la comida, en el trabajo o en un descanso del trabajo, no suelen ir a comer a casa y luego vuelven y el momento de reunirse la familia y hacer una comida juntos es en la cena. Por eso el lugar donde se reúnen, incluso aunque se reúnan en cualquier momento, la sala ya se llama así. Es como llamarlo un cenador, algo así. Bueno, pues lo que nosotros llamaríamos un comedor, ellos lo llaman dining room, que literalmente sería como sala de cenar, pero que puede ser para cualquier otra cosa, pero es que ya la sala se llama así, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene la idea, de que ellos en realidad normalmente la comida que hacen juntos es la cena, por eso es dining room. Nosotros lo traducimos como comedor. Entonces la oración es We don't have a dining room. Nosotros no tenemos un comedor. Aquí tenemos otras palabras de vocabulario muy útiles. Bedrooms, dormitorios, otras traducciones, habitaciones con el sentido de dormitorio o cuarto, ¿de acuerdo? Y bathrooms, baños, ¿de acuerdo? Normalmente tiene el sentido de baño completo porque el aseo suele ser toilet, ¿vale? Pero como nos sucede a nosotros, muchas veces casi son intercambiables. Muchísimas veces nosotros llamamos baño al aseo, aseo al baño, aunque sabemos la diferencia, pero muchas veces nos pasa. Bueno, pues a ellos les pasa igual. Normalmente bathrooms incluyen un baño completo, pero aquí puede ser que haya un poco de todo, que haya aseos, baños, que tampoco le estén haciendo mucha diferencia. Por lo tanto, la oración sería The house has six bedrooms and four bathrooms. Se traduce como La casa tiene seis dormitorios y cuatro baños. ¡Qué alegría! Number fifteen I cannot find any food in your refrigerator. I cannot find any food in your refrigerator. Volvemos a encontrar ese cannot todo junto, ¿de acuerdo? Find es el verbo encontrar, food, comida y refrigerator Es refrigerador, nevera Que tiene otras palabras para expresarse en inglés como fridge Se escribe fridge con G, ¿vale? Fridge Sería un término muy, muy usado para hablar de la nevera. Ok, se traduce la oración como No puedo, yo no puedo encontrar ninguna comida en tu nevera. Any ya lo veremos más adelante pero aquí lo traducimos como ninguna aunque literalmente significa alguna ya que como se ha negado al decir cannot y no se puede negar dos veces bueno, pues se se escribe así, ¿de acuerdo? Para no negar dos veces Yo no puedo encontrar alguna comida aunque nosotros lo traducimos como no puedo encontrar ninguna Ok, number 16 We don't have air conditioning We only have fans We don't have air air aunque se escribe air ¿de acuerdo? se pronuncia air conditioning We only have fans We don't have es nosotros no tenemos air conditioning es lo que nosotros llamamos aire acondicionado y me vais a decir pero acondicionado no es el adjetivo de de aire no debería de ser conditionated air o algo así porque en realidad en inglés el término es acondicionamiento de aire ¿de acuerdo? no aire acondicionado sino acondicionamiento de aire por eso es air conditioning y como segunda parte de esta de esta de esta frase en realidad son dos We only have fans nosotros solo el only solo tenemos only como adverbio no como adjetivo de estar solo sino solo de solamente we only have fans nosotros solo tenemos ventiladores ¿de acuerdo? fans es el plural fans sería el singular fan puede significar tanto ventilador como abanico ¿de acuerdo? de hecho fan significaba originalmente abanico y a los ventiladores originalmente se les llamaba electric fans es decir abanicos los eléctricos por así decirlo pero ya como que se sobreentiende que no hace falta marcarlo de que son eléctricos entonces fans son tanto ventiladores como abanicos bueno y hasta aquí llegamos por hoy ¿de acuerdo? en el próximo vídeo continuaremos con estas oraciones útiles sobre todo utilizarlas practicad las pronunciaciones que os voy marcando aprovechar el vocabulario que tenéis en estas oraciones que es muy útil son palabras que podéis necesitar usar en cualquier momento y sobre todo fijaos mucho en las estructuras que las hemos visto las hemos machacado en la clase entonces que esto sirva para fijarlas ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces espero que estéis bien